Que onda amigos, vamos a recorrer el malecón de Chapala Ya andamos aquí en Chapala Así que amigos, acompáñenme a ver el video Amigos, en esta ocasión me encuentro en Chapala Aquí vemos el rinconcito de Chapala En el lugar donde vienen las personas a sellar su amor Poco a poco empezaré a visitar lugares de México Ya saben amigos, visiten México En esta ocasión fue Chapala, el lago de Chapala Les hablaré un poco del lago de Chapala Ya saben, San Gogul, el lago de Chapala es un embalse natural de México Localizado principalmente en el estado de Jalisco El lago tiene una capacidad total de aproximadamente 8.000 hectómetros cúbicos Y una superficie total de 114.659 hectáreas De las cuales Jalisco ocupa el 86% y Michoacán el 14% En Facebook, Antonio Sazueta En Instagram, Antonio Sazueta MZT En Twitter, Tukituki2015 La arquitectura de antaño y la pasividad de la vida pueblerina Todavía subsiste a pocos kilómetros de la ajetreada capital jalisciense Un lugar de ensueño que es refugio perfecto para quienes buscan huir del ajetreo de siempre Ese espacio se llama Chapala Así que ya se la saben amigos Chapala es la localidad situada frente al lago homónimo Su vida como destino turístico ha tenido un desarrollo marcado por los visitantes nacionales Por un lado está el turismo local Que suele visitar por un día O un fin de semana a la ribera de Chapala Gracias a la cercanía con la zona metropolitana de Guadalajara Y por el otro están los visitantes Que llegan desde el extranjero para pasar temporadas más largas Bajo el cobijo de un ambiente tranquilo En ambos casos es indispensable pasear por el malecón para disfrutar de la vista En la zona hay un faro que sorprende a quienes se encuentran por primera vez en esta pequeña ciudad El faro de la ciudad existe gracias a los viejos barcos que surcaron sus aguas Este es el lago más grande del país Prueba de su etapa de esplendor es el nombre que tuvo Pues se le conocía como el mar Chapálico Chapala cuenta con su malecón y su mercado de artesanías Este que vemos ahí adelante es el faro Y aquí es donde vienen las personas Traen su candado y sellan su amor Me acercaré un poco para que ustedes puedan ver los candados que se encuentran alrededor del barandal Ya saben no olviden suscribirse al canal Compartan el video Se pueden dar cuenta a través del video Que hay muchos candados alrededor de todo el barandal Saluditos a todas las personas que se reportan en YouTube, en Facebook, en Instagram Muchas gracias Toda la gente bonita por supuesto de aquí de Guadalajara Muchas gracias por ver los videos Por comentar Por compartirlos La gente de Chihuahua Espero pronto andar por allá por Chihuahua También espero pronto estar visitando Monterrey Por supuesto allá en la Ciudad de México Que tengo muy buenos amigos Próximamente unos videos de la Ciudad de México Entre más lugares que quiero visitar amigos Ya saben comenten allá abajito A donde me invitan Para irme para allá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!